Bueno, ya oficialmente está el dólar turista. Así es, tenemos nuevo dólar turista, ya casi a 316, nos acostumbramos a decir 314, y eso es porque tenemos nueva percepción del 25% de bienes personales, que impacta también en los pasajes. Entonces, con esta nueva percepción, ya los impuestos en los pasajes son el 107%. O sea, si vos pagás 800 dólares de un pasaje, pagás más de 800 dólares de impuestos. 1.600 dólares. Ahora, eso es porque a veces vos en algún portal buscás pasajes y te aparece discriminado el precio del combustible incluso. Entonces, vos ves que hay un pasaje que vale, ¿cómo puede valer 300 dólares? Y en realidad son 900, porque tenés como 600 de combustible. Hay portales que te discriminan hasta el combustible de las líneas aéreas extranjeras, sobre todo. Sí, y acá en Argentina. Pero, no, acá, si vos tenés 800 dólares, ahí está el combustible incluido, todo el resto. Si yo saco el pasaje en vez de Buenos Aires-Miami, Miami-Buenos Aires en otra línea aérea, ¿cuánto me sale? Si lo sacás desde Estados Unidos. Claro, si un pasaje vale 800 dólares, en la Argentina me agregás 800 dólares más. Si lo saca una persona que no es Argentina, si lo saca una persona, dale, que no es Argentina, desde, no tributan a Argentina, va a evitar estos impuestos. Pero lo interesante es que estos 107% de impuestos no incluye las tasas del aeropuerto, que se pagan distintas tasas, por ejemplo, Aeroportos Argentina 2000, no incluye esos costos. Esto es solo impuestos del gobierno. Mirá, acá tenés el gráfico. Si el pasaje te sale, la barrita azul, 800 dólares, fíjate, la barrita roja es más grande que la azul porque pagas más de impuestos que el valor del pasaje. Y esto es sin las tasas, por el costo de mantenimiento del aeropuerto, que se pagan, las tasas sí en general se pagan en todo el mundo. Vos debes saber más que yo de esto. Un extranjero que saca un pasaje de vuelta a Buenos Aires-Miami. Evita, porque no tiene por qué pagar el impuesto país. Un norteamericano que saca un pasaje de Estados Unidos de Miami para venir a Buenos Aires te paga... 800 dólares. 800 dólares. Sí, exacto. Un argentino que saca en la Argentina un pasaje a Miami paga 1.600 dólares. Claro. Estos son los residentes que tienen que tributar con la ley argentina. Si evitas tributar con la ley argentina, en ese caso no tenés la barrita roja o tendrás los impuestos de tu país. Esto es para residentes argentinos porque, fíjate, tenés 7% de impuesto al turismo, 25% de bienes personales, que es lo que se suma ahora con el nuevo dólar turista, 45% de la percepción de ganancias, que ya existía con el dólar tarjeta, y el 30% del impuesto país, que eso no es una percepción. El gobierno lo que te dice es que solamente de impuestos tenés 30% de impuesto país. Claro, porque el otro son percepciones, sí. Percepciones que las podés llegar a recuperar más o menos en dos años sin ajuste de inflación, si es un gran trámite para recuperarla. Hay que ver cómo pega esto en... Bueno, cómo pega esto, por supuesto, en el turismo. Hay mucha gente que ya tiene comprado los pasajes. Sí, pero la verdad que el sector está muy preocupado, ya se frenaron muchísimo las ventas después de esta medida. Y obviamente, esto es básico en economía, siempre que se encarece el turismo internacional, se termina encarecimiento el turismo nacional. Sí, porque la gente no viaja al exterior y acá se aprovechan y te suben todos los precios. Y ya estamos viendo, antes de que salga esta medida, esta tendencia de precios en dólares, inflación en dólares. El otro día que lo hablábamos acá, un oyente me escribió y me pasó precios. De la temporada pasada en dólares y de esta temporada en dólares... Con más dólares, claro. Con inflación en dólares. 100% de inflación. En dólares. En dólares. Algo que por día salía 60 dólares, este año le pasaron 120 dólares. Eso me pasó, hay que chequearlo, no está chequeado, pero... ¿Qué puede ser? A ver, ¿la Argentina tiene inflación en dólares? Puede ser, porque también, obvio, tiene inflación en dólares y si te aumenta muchísimo la demanda, que tuviste mucha presión, compre viaje, con distintas medidas... A ver, pero no tiene inflación en dólares como el mundo, no tiene el 8, 9% en dólares. No, no, no. Tiene 30, 40, 50, lo que se le ocurra. Acá pasan cosas extrañas. Es una cosa rarísima. Sí, así es. Bueno, así queda el dólar. Esto está bueno verlo en ese gráfico. Esto es el impacto del nuevo dólar turista. Exactamente. Antes lo tenías, a ver, tampoco te vayas a creer que antes eran 800 dólares, antes lo tenías un cachito, le sacabas la barra al 25. Claro, no llegaba a ser el 100%, era un montón lo que pagabas de impuestos, pero tenías ese 25. Entonces acá se ve claramente que esto tiene un impacto. Ahora es más del doble. Sobre pasajes y también sobre hospedajes. Sobre todo, alquilar de autos, hospedajes. A ver, ¿vas a comer afuera? Si vos sumaste más de 300 dólares, todo tiene eso. Totalmente. O sea, no solamente pasajes, todo lo que sea arriba de 300 dólares es esa barra. Y lo aclaramos por las dudas, ya lo venimos aclarando, pero si vos te pasás por un dólar, ya todo eso lo pagás al nuevo dólar turista. Y si tenés varias tarjetas, que también me lo preguntan, es por persona, por quit, no es que si es el 300 dólares si tenés distintas tarjetas. Claro, no es ni por cuenta ni por tarjeta. Exactamente. O sea, no es ni por banco ni por tarjeta, es por quit, por persona. Por quit, si te pasás, pagás absolutamente todo y después rige desde el día que salió la resolución. Si vos no pagaste tu tarjeta, pero hace 10 días habías hecho una compra, debería regir el dólar turista. Pero si vos no hiciste nada todavía, ahora decidís tus vacaciones en el exterior, ¿vas a comprar los pasajes? Es eso. Sí. ¿Vas a reservar hotelería? ¿Vas a gastar más de 300 dólares? Es ese valor. Y una vez que estés allá, ya te pasaste de los 300 dólares y pagaste con tarjeta. Con lo cual, todo lo que vos agregues a la tarjeta va a dólar 3.16 hoy. Sí. 3.16 hoy. Exactamente. Porque va ligado al tipo de cambio oficial que se está devaluando. Noto yo como la inflación, un poquito por debajo, pero todos los días avanza ese dólar oficial. Ahora, ¿el gobierno apuesta a qué? A que la gente utilice dólar que tenga comprado billete para no demandar, o sea, para que sean... Lo que pasa es que en cuanto el blues se te acerque a este valor, ya es lo mismo. Totalmente. Sí, lo que apunto ahora es, los incentivos en la economía se dan por precios. Hoy este es el precio más caro de dólar, este nuevo dólar turista. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Ir a buscar un dólar financiero, un dólar MEP, o al dólar paralelo que existe en nuestra economía. Entonces, con dólares que ya tengas comprado, consigas en esos mercados... ¿Y cuando esos dólares alcancen a este? Al gobierno no es un problema porque vos tuviste que ir a conseguirlos legalmente al MEP o al Blue. De esta forma, perdían reservas al Banco Central por este rojo fiscal turístico, que tiene el rojo turístico de la balanza turística no fiscal. Pero de vuelta, cuando los financieros y el Blue alcancen a este... Esta medida va a dejar de tener el impacto que tiene hoy en día. Ellos van a poner otro 25% más del impuesto al cheque. Bueno, pero fíjate que es fácil. Empezamos con 30% de país. Después se sumó ganancias. Ahora se suman bienes personales. Después se sumó 35% de ganancias. Después 10% más. Y ahora el 25%. Lo que yo quiero mostrar con esto es... ¿Entienden que no sirve para nada todo lo que sea parches? Porque es momentáneo. Si vos no hacés reformas de fondo y no armás un plan económico en serio y no te dejás de gastar lo que no tenés y no te dejás de gastar en la política, insisto, el dinero que no hay y siguen malgastando y siguen tirando... Es decir, nada sirve. Porque esto en algún momento vuelven a... Los dólares van a volver a ubicarse en ese nivel y ¿qué va a pasar? No va a pasar nada más. Ya no va a servir. Y vas a volver a gastar con tarjeta y vas a volver a demandar dólares del Banco Central. Totalmente. Lo que hay que entender es que nada sirve cuando vos no tenés un plan en serio. Es todo un parche tras un parche tras un parche. Y si encima tenés un ministro de Economía que está haciendo lo que puede para corregir las cosas y dentro del gobierno lo están boicoteando, bueno, imaginate lo que va a durar esto, ¿no? De hecho, en dos días el Blue ya subió 10 pesos. Totalmente y tenemos un saldo vendedor del Banco Central los últimos cinco días. Sí.